Los huevos aquí LOL GG, mira, mira, espera, esto es rush y tonterías no son LOL que paso ahí, que paso ayer, que pa que, 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 que muy buenas a todos chicos, que tal, como están bienvenidos de vuelta a mi canal bienvenidos de vuelta a un nuevo video, ay, se me olvidó que las partidas O sea, que el video tiene que empezar en una partida Bueno, vamos a empezar con la primera partida y comenzamos con el video Así que nada chicos, el día de hoy Nos encontramos de vuelta en el Servidor de Online MC, la IP Va a estar acá abajo en la descripción, espera, espera, espera Cofres extremos, espérate, quiero que tú Voten cofres extremos, que si no, no va a tener Cofres extremos, que voten cofres Si ponen cofres básicos Me voy a molestar mucho, eh Es que LOL, LOL, es cofres Fíjense esta locura O sea, ¿se acuerdan del video anterior que No supe por qué volé o qué onda? Pues vean, vean, vean ¡Hijo de tu mamá! A ver, ojalá Ojalá, ojalá y te mueras con eso Ah, no se murió Patejame agarrar Más TNT Ender, pero ok, con esto tengo Papu, con esto tengo para reventarte la vida Pro, con esto tengo la vida Perro, 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 perro Así, y lo pa, 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 pa Hasta luego, crack Ok, vamos a ir para acá, esto, esto y esto Y bueno chicos, el video del día de hoy va a tratar Que todas las partidas van a estar en Espérate, tengo el campo visual modificado ¿Verdad? ¿Con qué razón? Va a tratar de que vamos a jugar En este tipo de modalidad Ningún otro servidor había visto que tuviera una modalidad Tipo, o sea, siempre era como que básicos Normales y OP En esta ocasión tenemos cofres extremos ¿Y qué significa eso? Bueno, digamos que es como una versión OP Pero muchísimo más OP De lo normal A ver compa ¿Cómo te explico que soy cubo Y pues creo que ya lo sabes de sobra ¿No? Bueno, no tengo bloques Porque los No sé, pues no los No los agarré todos O no sé A ver, espera, espera Oh, oh Oh, oh No, 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 no Tengo un corazón Tengo un corazón Bueno, pues sí, ni modo que tenga dos corazones ¿Verdad? Eso sería un poco extraño Esto es demasiado extremo What the fuck, bro Bueno, vamos a hacer algo Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate ¡Hala, Halbar! ¡Pum! 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 No se murió No se murió Súper intenso Hola, bro ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Feliz? ¿Contento? Como un esperpento Qué bueno, compa Qué bueno Porque ¿sabes qué? Te vas a morir, crack Ahí está ¿Qué? ¡Loli! ¿Tú de dónde saliste? ¿Tenía manzana de notch? ¿Me estás...? ¿Qué? Tenía manzana de notch El ven tenía ¡Lol! ¿De dónde sacó eso? Espérate que soy ¿Qué? No, 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 no No me puedo morir así 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 Ay, ay, ay Oh, oh, oh Like si pensaste que me iba a morir Like, voy a tener 20.000 likes en este video No manches What the fuck Oh, tengo manzana Ay, es que soy Es que soy especial, amigos No me fijo de lo que tengo en el inventario Porque muchas veces en los videos digo Ay, no tengo pico Y aquí que tengo como 20 picos Y ustedes ¿Cómo que sí tenías pico? Pedazo de basura Y pues ya me doy cuenta ya cuando me lo comentan Y yo, ah, no más Sí, cierto Y yo sufriendo porque no tengo, ¿sabes? Bueno, voy a tratar de picar bloquecillos por aquí porque parece ser que no me los dan Mira, según yo También con los huevos se podía hacer algo What the fuck, men ¿Por qué ahorita no me salen? ¿Qué? O sea Ok Siguiente partida Vamos a hacer una super jugada con los huevos Oye, eso sonó muy mal, ¿verdad? Bueno Ustedes me entendieron No sean mal pensados, por favor Eso sonó muy, muy raro, ¿verdad? Bueno, espérate Esto fue aquí Déjame Dame un arma, por favor Un arma, un arma Esto aquí Manzana, 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 manzana De noche Ok Dame huevos Dame No tengo huevos No tengo huevos Eso suena muy feo Pero, pero Pero, te quiero Te quiero y tengo manzana de noche Así que no me vas a matar 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 What the fuck, bro What the... No te comas la... Ay, ya me la comí Bueno, ni modo El día... Todos esos están muriendo los que suenan pin, pin, pin What the fuck O sea, se está muriendo la gente como loca Bueno, aquí, si se fijan Hay unos huevos No, 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 no No, 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 no No se te ocurra, bro No se te ocurra reventar mi isla Que aquí es donde vivo yo Hay unos huevos Miren, estos de aquí No son los que tienen el efecto Guau, con qué razón Yo pensaba que todos, todos Tenían ese efecto De que te movían Pero si te fijan Si te fijan Hay unos huevos Que dicen Miau O algo así Espérate, espérate Este ve No sabe a lo que le espera Porque lo voy a reventar Easy, bro Easy Ah, ya, ya No se crea, bro Eh, esto aquí Dime, por favor, que tiene los huevos Sí Guache, guache Espérate, los tiré Aquí, aquí, esto aquí Hola, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Muy bien Qué bueno, ¿sabes? Porque yo voy a hacer Un 360 ¡Lol! No te mueras ¿Cómo no te mueras? Ay No, espérate Este, este, este Para el que siempre me elijo ¿Sabes? ¿Para qué? Voy a elegir un kit super OP Si con el kit de laschas Soy un proazo Que te quedas loquísimo Bueno, creo que sí tocar un cofre SOP Porque tocó armadura Bueno, no sé No estoy seguro Pero, pero Hay una manera de comprobarlo Y esa manera es haciendo esto Bueno, creo que sí tocaron cofre SOP Creo que sí tocaron, ¿verdad? Sí, sí, sí Creo que sí Bueno, a ver Vamos a poner esto para aquí Espero que no me esparen 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 No, 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 no No me vengas, compa Te quiero mucho Gracias por no hacerme focus Crack Eres un fiera, máquina más tonte Número uno Ok Miren, estos de aquí Estos de aquí son los buenos, bro Ok De una manera bastante apropiada Mira, voy a tratar de juntar un montón de huevos Y un montón de No me servió para nada No Dije a huevo Ya me salvé Pero en él No me morí ni con Demonios Con un demonio Lo que me faltaba ¿Verdad? By Tino Byton No sé cómo te llamas Pero te quiero Crack Te quiero Espera, esto aquí Mira, déjame agarrar cositas Agarrar un montón de cosas Y luego ya cuando tenga todo lo que necesito Buena esa Crack Ese men sí era suscriptor Ese vato sí se ve todos mis videos Pero todito ¿Sabes de qué? Ay, 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 ay Se ve pero hasta el inicio O sea, desde el inicio hasta el final Con anuncios y todo el pedo Mira, este vato no sabe a quien espera What the fuck? No, otra vez no Otra vez no Por favor No puedo con esto Ahora sí chicos Estamos de vuelta en el mapa Perfecto Para poder utilizar estos kits ¿Por qué? Porque las islas están A una distancia bastante perfecta Para poder realizar El hecho de utilizar Eh... ¿Cómo se llama esta cosa? Lo... Lo... Lo de los huevos Eso cosa de volar Pues sí está súper chido Mira, 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 mira Y les recuerdo que ustedes También pueden votar por el tipo de cofre Si es que se compra Bueno, no Si es que tienen el rango Q Que es gratis Creo... No estoy seguro de eso Si te da la posibilidad de votar por este tipo de modalidad Pero si te compras un rango Eh, obviamente Eh, ahí sí te va a dejar poner este tipo de cofres Están demasiado chidos O sea, es diferente a lo normal A mí me gusta lo que es diferente a lo normal Porque siempre tenemos lo mismo en todos lados Entonces... ¿Saben cómo? Entonces yo prefiero tener algo chidote Bueno, vamos a poner esto para aquí Mira, vamos a ponernos los huevos aquí ¡Lol! GG Mira, mira, espera, espera Esto es rush y tonterías no son ¡Lol! ¡Uh! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Acabo de buggear el juego ¿Qué pido? Vámonos ¡Vámonos! ¡Lol! Es que está bien chido A ver, otros huevos Otros... No, estos son normales No, ya no tiene chiste Así que chiste, bro Así que chiste Bueno, vamos a... Creo que el pico es el que tiene más knockback Así que... ¿Quieres foto? ¡Oh! ¿Qué quiere foto? Bueno, está bien Está bien Vente, vente Vente aquí Vente, vente, vente Vente ¡Te la creíste, bro! ¡Te la creíste! Creo que él también me iba a hacer la misma Creo que él también me iba a hacer la misma Porque venía con la espada Y quería rectearme Pero, ¿eh, bro? Nelson Mandela, bro Fíjense, fíjense, fíjense ¿Me vas a matar? ¡No me vas a matar! ¿Qué te pasa, bro? Bueno, a ver, tómatela Tómatela, sí, claro, bro Sí, tómatela, tómatela Si quieres A ver Hola, crack ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno Te quiero mucho, crack Perdóname por matarte Pero es que soy una... Tienes manzana de notch, ¿verdad? Ah, ¿con qué razón? Ya se me hacía raro que no se moría ¡Uuuu! Ahora sí, bro Ahora sí Tenemos los huevos del poder Tenemos... Es que esto suena bien raro, ¿verdad? Pero tenemos los huevos del poder Tenemos cuatro Eso es un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno A ver, vamos a ir para acá Miren Vamos a... Voy a hacer algo Que se van a quedar Oh my god Cubo Oh my god Un bloque Dos bloques Media vuelta Y huevo LOL GG A ver, otra vez Un bloque Dos bloques Media vuelta Y huevo LOL Hasta luego, bro Ah, cañón ¿Y tú qué pedo? A ver, hasta luego GG GG, aquí pusieron... Ah, tengo TNT Tengo TNT Vamos a ver Espérate Toma Toma Y toma No, no, no Este Ben está muertísimo Pero te voy a usar la Ender Pearl Para no gastar tantos huevos A ver, así Ahí está A ver, bro A ver Vi a una persona Ah, no, no había nadie Mira, aquí hay una persona Bueno, ya Te voy a matar Que vino un saludote para ti Bro Pero es que ya sabes Que si me tomo fotos Pues se vuelven partidas aburridas Y cosillas así Entonces prefiero tener Una partida más dinámica A ver, vamos a poner esto para aquí Dime que son huevos De los shidos No, nada más tengo estos dos de aquí Bueno, no importa Hay que aprovecharlos Porque si te dieran un... O sea Obviamente no te van a dar Como 25 mil huevos Porque si te dan 25 mil huevos Pues te la mantienes volando Por todo el mapa, ¿verdad? Y pues eso no creo que sea shido Porque te puedes poner a campear Y todo ese rollo Espérate Give ¿Puedo ponerme give huevos? No sé, es que no me acuerdo Cómo es el comando Pero hay un comando Para poner, agregarte Ítems Pero pues no lo voy a hacer Porque pues es un poco trampita Ay, que no puedo ni saltar aquí A ver, ahí está Cubo es el mejor Oh, Master Casi haces que me maten Casi haces que me maten Ya te vi Hacker 999 Pro, pro No sé qué Ya te vi Me como la manzana de noche Lanzo la enderpear Espérate Ahí está uno Hola, Buzz Lightyear Hasta el... Me voy a ir contigo Hasta el infinito y más allá ¿Sabes? Órale Hasta luego, bro Chiqui Hola Oye, y estoy matando con un pico A ver, déjame, mato Mejor con esto, ¿sabes? ¿What? Este men A ver, espera, espera, espera ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, ¿sabes qué? Ya, ya Salir, ya Adiós Bye, bye, bye Muchas gracias por ver Si eres nuevo Te invito a suscribirte Si es que te ha gustado el video Toda la información del servidor Lo vas a tener aquí abajo En la descripción Te recomiendo entrar Y te pongas el rango cubito Es muy fácil Muy sencillo ponértelo Si no sabes cómo El link va a estar acá abajo En la descripción Para que veas cómo se hace Y les recuerdo Que después de hacer todos esos pasos Tienes que volver aquí Y poner otra vez Otra vez Bote 40 O sea, ya cuando Para confirmar Que ya lo tienes ¿Sabes? Entonces nada Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Les recuerdo que también Tengo presente Un rango Un sorteo de un rango No, 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 no Tengo presente El sorteo De Una cuenta Mi cuenta secundaria De minecraft Y también una capa Lady mod Que le puedes poner Cualquier imagen Así que nada chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Muchas gracias A todos los suscriptores Que vinieron Y pues nada Hasta luego Adiós Bye Chau 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 Chau